Este lunes, autoridades del Sistema de Protección Civil presentaron el Plan Invernal 2022. Los funcionarios afirmaron que el plan tiene dos ejes, prevención y respuesta a emergencias. Hicimos el reto, creamos la nueva dirección de albergues y eso también sirvió para ya no tener esta práctica de utilizar centros escolares. Ahora tenemos albergues propios, albergues preventivos y comenzamos con 16 el año pasado. Ahora vamos a tener 34 albergues preventivos y estos nos van a servir no solo para no utilizar los centros escolares, sino que también para tener una mejor gestión en la administración de los albergues. Agregaron que obras de mitigación también serán realizadas en colonias que cada invierno son inundadas. Se están interveniendo junto con FOBIAL cerca de 35 cárcavas y obras de mitigación que se están realizando a lo largo y ancho de nuestro país. Así también, pues, en el sector del Matazano, en Sollapango, ya empezamos con las obras de mitigación en la zona, que es un lugar altamente vulnerable y con una inversión de un poco más de 3 millones de dólares, pues le estamos dando una solución a las familias. Y no solo eso, no solo es que con estas dos obras se va a aliviar el problema del Matazano y de la comunidad Belén, sino que al mismo tiempo se le va a dar una solución real a las familias de la colonia Santa Lucía. ¿Por qué? Porque los pozos de agua lluvia, los pozos colectores de agua lluvia que estaban obstruidos tanto en el Matazano como en la comunidad Belén, toda esa agua llegaba a la colonia Santa Lucía. El ministro de Medio Ambiente recalcó que el invierno será influenciado por el fenómeno de la niña por tercer año consecutivo, incrementando las lluvias. El fenómeno de la niña es un descenso en la temperatura del océano Pacífico, y eso es lo que nos ocasiona a nosotros en el hemisferio norte, es un aumento en las precipitaciones. Y podemos ver que a partir del mes de febrero, este año sí está un poco arriba del promedio anual, 7.6 milímetros versus 4.1, que es el promedio, en el mes de marzo 38.7 versus 12, que es el promedio, y en el mes de abril 63 milímetros versus 51, que es el promedio, pudiesen haber 19 sistemas ciclónicos con nombre. Esto significa que cuando se le asigna un nombre a un sistema ciclónico es que ya es un huracán o una tormenta tropical. Entonces, 10 sistemas alcanzarían la categoría de tormenta tropical en el Atlántico, 9 huracanes, y luego 4 serían huracanes mayores, es decir, huracanes con vientos de categoría 3 o más. Asimismo, en el Pacífico tendríamos 17 sistemas, 9 tormentas tropicales y 8 huracanes. Para la Prensa Gráfica, Ernesto Amaya.